Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Salvador del Mundo, Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido, y nosotros estábamos perdidos, pero Él nos encontró a tiempo, y aquí estamos glorificando el nombre del Señor. Y gracias que vino un buen número de nuestros amigos y amigas que nos honran con su presencia para orar por ellos, lo hicimos, y como se dijo algunos ya, recibieron el Espíritu Santo, otros ya van a pedir el bautismo, esta convención es de salvación, esa corona la queremos, la corona de justicia, la corona de gloria, la corona de vida, corona incorruptible, gloria a Dios. Un aplauso al que vive para siempre. Ya vamos a oír el segundo sermón, llegó de Argentina hace algunos años un jovencito acompañado de su esposa, y Dios les ha dado tres hermosas niñas, hace unos cuantos meses nació una niña, y él llegó aquí a California buscando orientación, y el Espíritu de Dios le indicó y se lo llevó a Washington, D.C., y allá se preparó, se orientó, se asimiló a la asamblea apostólica aquí en los Estados Unidos y también a la cultura americana, y ha estado trabajando últimamente como uno de los pastores en el estado de Florida, bajo el Departamento de Evangelismo Nacional, y tiene una de las iglesias más numerosas de la asamblea, cerca de 500 miembros en Miami, Florida, y él, hermanos, también se ha preparado al estar en Washington y todavía continúa sus estudios, él tiene una acreditación académica de una maestría en divinidades, y está por terminar su doctorado, así que me es un honor presentarles a ustedes a un amigo de la iglesia, un amigo nuestro, a un joven ministro que traerá el mensaje que necesitamos en esta tarde, nuestro muy amado hermano Juan Fortino, recibamos con un fuerte aplauso para la gloria del Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, paz de Cristo hermanos, paz de Cristo hermanos, hay electricidad aquí en este lugar, se puede sentir la gloria de Dios, día que se puede sentir la gloria de Dios, yo no sé usted pero yo siento el poder de Dios aquí en este lugar, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, cuando el pueblo del Señor se junta para alabarle, y está en un mismo sentir el Señor de la gloria rapidito desciende, alabado sea el nombre del Señor Jesús, y visita su pueblo, y cuando Dios visita a su pueblo, Él no solamente es un visitante casual, Él llega a su pueblo porque Él quiere tocar a su pueblo, Él quiere bendecir a su pueblo, Él quiere prosperar a su pueblo, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, doy gracias a Dios por esta oportunidad que Dios me concede en esta noche, voy a ser muy sincero, estoy muy nervioso, y gracias a Dios que todos los obispos subieron a la plataforma, porque yo pensé, si tengo que predicarles mirándolos a la cara, me voy a poner más nervioso, pero gracias a Dios que ahora están a mis espaldas, yo le gracias a Dios a la mesa directiva y al comité de convención por extender esta invitación a un servidor de todos ustedes, y creo que hay hombres aquí en esta plataforma y en este auditorio que pueden hacer mejor trabajo, pero acepto el desafío, acepto este privilegio de parte de Dios, y me encomiendo en las manos del Señor Jesucristo para que sea Él que nos hable a todos nosotros, en estos momentos tan cruciales que vive nuestra iglesia, felicito a nuestro hermano Misael Zaragoza por ese poderoso mensaje que nos acabó de predicar para la gloria de Dios, si son tan amables, quisiera invitarlos a abrir sus Biblias, en el libro de San Juan, en el capítulo 15 del libro de San Juan, Gloria al Señor Jesús, San Juan capítulo 15, Gloria al Señor, un solo versículo para la gloria de Dios, después quisiera invitar al obispo Catarino Huizar para que Él sea el que nos dirija a todos nosotros al trono del Señor, para que sea el Señor de la gloria quien nos hable en el nombre de Jesús, la Biblia dice en San Juan capítulo 15, compartan sus Biblias con esos visitantes, aquellos que no tienen Biblias compartan sus Biblias con ellos, San Juan capítulo 15 y el versículo 5, un pasaje muy conocido por toda la iglesia del Señor, dice la palabra del Señor, yo soy la vid, dijo Jesús y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, nada podéis hacer, quisiera leerlo una vez más para la gloria de Dios, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer, alabado sea el nombre del Señor Jesús, quisiera intitular este mensaje, evangelismo o leucemia, evangelismo o leucemia, evangelismo o leucemia, tu hermano wizard nos va a dirigir a todos al trono del Señor Padre si he hallado gracia delante de tus ojos, te pido que bendigas a tu siervo Juan Señor que lo uses con poder, con virtud y con gloria Señor, unge sus labios en esta noche Señor y fluye Dios mío por su mente, no solamente por su mente Señor, sino fluye por el tuétano sus huesos y úsalo Señor con poder, con gloria y con virtud Padre Santo para la honra y la gloria de tu nombre. Amén, amén, gloria al Señor, salude a un hermano un poquitito más simpático que usted y dígale evangelismo o leucemia y después se sienta, nomás un poquito más simpático antes de que se quiebran la cabeza pensando que relación puede haber entre el evangelismo y la leucemia, si ustedes me permiten 30 minutos de su tiempo con la ayuda del Espíritu Santo trataré de explicarles esta relación, algunos se preguntarán que tendrá que ver la predicación gloriosa del evangelio con esta enfermedad que se produce en la sangre, es más conocida como cáncer en la sangre, que relación puede haber entre la predicación del poderoso mensaje del evangelio de Jesucristo con esta enfermedad que cobra 25 mil vidas solamente en este país al año, repito si el Señor nos ayuda en esta noche yo creo que todos vamos a entender lo que Dios ha puesto en nuestro corazón para la gloria de Él y solamente para la gloria de Él alabado sea el nombre del Señor Jesús como les dije amados hermanos esta es una enfermedad la leucemia que tiene su origen que tiene su transcurso en la sangre del cuerpo humano esta es una enfermedad que se mete en la mismísima y es precisamente en la médula ósea donde la sangre es reproducida diariamente la sangre se renueva a diario en esa médula ósea de allí surge la sangre nueva yo no sé si ustedes han escuchado ese término sangre nueva allí en la médula ósea es donde se produce la sangre nueva una persona normal de peso normal contiene en su cuerpo de 4.5 a 6 litros de sangre si es un poquito más bendecida va a contener un poquito más de sangre y si es muy bendecida pues va a contener mucha sangre es algo así como más o menos entre un galón a un galón y medio de sangre dentro del cuerpo humano esta enfermedad la leucemia como les dije es una enfermedad que ataca la sangre se dirige directamente hacia la sangre y Dios puso algo en la sangre yo creo que Dios es el creador del cuerpo yo no creo en la evolución yo creo en la evolución yo creo en la creación alabado sea en nombre de Jesús cuando Dios creó el cuerpo el Señor también creó la sangre la sangre es ese líquido que fluye en nuestro cuerpo de la planta de los pies hasta la corona de nuestra cabeza y fluye constantemente por el accionar coordinado del corazón los pulmones y las arterias en la sangre el Señor dispuso los glóbulos rojos los glóbulos blancos y las plaquetas cada una de estas células tiene una función específica de parte de Dios los glóbulos rojos por ejemplo son los que se encargan de recibir el oxígeno que viene de los pulmones y lo distribuyen por todo el cuerpo repito de la planta de los pies hasta la corona de la cabeza y recibe de los órganos y de los tejidos ese dióxido de carbono o sea las sustancias que no sirven en el cuerpo y cuando nosotros exhalamos las arrojamos para afuera y cuando inhalamos otra vez el oxígeno que se produce en los pulmones es transportado por los glóbulos rojos a través de todo el cuerpo las plaquetas son las células más pequeñas en la sangre y tienen la función de parte de Dios de trabajar unidas para prevenir las hemorragias en el cuerpo cuando usted se corta por ejemplo está trabajando en su fábrica o en el taller o se corta con un papel en la oficina no importa donde usted se corte siempre va a salir sangre en ese momento las plaquetas todas van corriendo hacia donde usted se cortó se ponen una al lado de la otra y tapan ese orificio para que usted no se dé sangre los glóbulos blancos el Señor los dispuso como los mecanismos de defensa que tiene el cuerpo humano para que usted pueda hacerle frente a los microbios del aire a las infecciones y a las inflamaciones cuando la leucemia ataca el cuerpo humano repito va hacia el lugar donde la sangre nueva es producida cuando ese mal ataca el cuerpo humano los glóbulos rojos los glóbulos blancos comienzan a ser extrangulados los glóbulos blancos comienzan a perder su eficacia y las plaquetas comienzan a ser trituradas quiere decir que la sangre nueva que el cuerpo está produciendo es sangre mala y como es sangre mala y los glóbulos rojos sufren los glóbulos blancos sufren las plaquetas sufren el cuerpo entonces empieza a debilitarse como los glóbulos rojos no trabajan bien las personas se vuelven anémicas como las plaquetas no trabajan bien una simple cortadura se convierte en una hemorragia como los glóbulos blancos no trabajan bien un simple resfriado se convierte en pulmonía y la persona entonces lentamente comienza a morirse porque la leucemia lentamente va destruyendo la sangre del cuerpo el cuerpo ya no produce sangre nueva y la sangre que produce es mala y lentamente el cuerpo y lentamente el cuerpo humano comienza a deteriorarse y en poco tiempo se va a morir la biblia nos habla a nosotros amados hermanos en génesis capítulo 9 versículo 4 pero carne con su vida que es su sangre no comerás dijo el señor levíticos 17 11 dice porque la vida de la carne en la sangre está deuteronomio 12 23 dice solamente que te mantengas firme en no comer sangre porque la sangre es la vida y no comerás la vida juntamente con su carne dice jehová en la biblia la sangre es la expresión de la vida misma la sangre es sinónimo de la vida alabado sea el poderoso nombre de Jesús el texto que nosotros leímos en san juan el señor se identifica como la vida y el dice que sus seguidores son los pámpanos las ramas los branches separados de la vid los pámpanos no tienen vida la sabía que corre por el tronco se desparrama por esas ramas y se dirige hacia las puntas de las ramas alabándose alabado sea el nombre del señor llevando la vida la vida que está en el tronco es la vida que se extiende hacia las ramas las ramas no tienen vida si solamente están pegadas al tronco allí es como las ramas tienen vida de otra manera las ramas no tienen vida si la rama se separa del tronco la rama se seca y la rama se muere amados hermanos así como la sangre es la vida del cuerpo humano y la sabia es la vida del árbol yo estoy aquí en esta noche para decirle a la amada asamblea apostólica que la vida de la iglesia es el evangelismo cuando la iglesia deja el evangelismo como algo relegado a lo último de su prioridad pueblo del señor la iglesia tarde o temprano va a morir porque la vida de la iglesia es la salvación de nuevas almas alguien diga gloria a Dios alguien diga gloria a Dios alguien grite gloria a Dios yo creo en el evangelismo yo creo en el evangelismo yo creo en el poder del evangelio yo creo que el evangelio tiene poder el apóstol Pablo decía no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación el evangelio salva diga que el evangelio salva el señor en san lucas capítulo 4 verso 18 como que pone el evangelio en una cápsula y el dice el espíritu del señor está sobre mí y me ha ungido el señor a llevar las buenas nuevas a los pobres sanar a los quebrantados de corazón libertad a los cautivos dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos yo doy gracias a Dios porque cuando el evangelio llega a una vida eso es lo que hace el evangelio aquellos que tienen los corazones quebrantados por medio del evangelio el señor les da un nuevo corazón aquellos que están cautivos por medio del evangelio el señor les da un dueño nuevo aquellos que están ciegos que están confundidos por medio del evangelio el señor les da nuevos ojos y aquellos que están oprimidos por medio del evangelio y la predicación de la palabra de Dios el señor los hace libres cuantos libres tenemos aquí en esta noche cuantos libres tenemos aquí en esta noche iglesia yo no quiero leucemia yo quiero evangelismo yo no quiero muerte en la iglesia yo quiero vida y la vida de Dios cuando el evangelio llegó a Cintia Cintia esta joven que tenía un hogar sumergido en la idolatría y en la brujería el evangelio renovó ese hogar y ahora todos son hijos de Dios Cintia es una joven puertorriqueña que ahora está en Miami a la edad de 14 años Cintia 14 años le practicaron un rito satánico la envolvieron en un rito satánico en Puerto Rico para que ella salvara la vida de su hermana que estaba en New York a la edad de 14 años su vida se ligó a la vida de Satanás el señor lo reprenda en esta noche a la edad de 19 años llegó a Miami y de alguna manera llegó a nuestra iglesia y cuando llegó a la iglesia nos cuenta ella ahora en el testimonio que quería escaparse de la iglesia así como el hermano Cantú quería irse pero había una fuerza muy grande que la detenía dentro de la iglesia un domingo estaba predicando la palabra del señor y Cintia se puso de pie y dijo cállate cállate todo lo que tú dices es mentira cállate le dije a los sugeres que la dejaran tranquila y vamos a seguir predicando la palabra de Dios es fácil predicar la palabra de Dios cuando todos somos amigos y hermanos si todos los que me dijeron que iban a orar por mí están orando algo tiene que pasar aquí en esta noche dije que algo tiene que pasar aquí en esta noche cuando ella pasó al altar hice el llamamiento al altar ella pasa al altar y ahí comenzamos a trabajar espiritualmente en cinco minutos Cristo la hizo libre me dice pastor quiero entregarle mi vida al Señor Jesucristo oramos por ella alabado sea el nombre del Señor su rostro cambió su forma de pensar cambió todo fue diferente alabado sea el nombre de Jesús la mamá de ella también puertorriqueña espiritista se enojó mucho y llamó a la tía que había practicado este rito cuando ella tenía 14 años y les dijo quiero que te lleves a Cintia para Puerto Rico porque aquí la agarraron unos evangélicos y me la están cambiando toda la tía la llamó por teléfono y le dijo Cintia necesito que vengas a Puerto Rico porque hay unas propiedades que tú tienes que firmar engañada ella fue a Puerto Rico al llegar a la casa de su tía dice que su tía ella nos cuenta en el testimonio ahora nosotros no sabíamos nada ella le dio a beber un jugo se tomó su jugo y ella nos cuenta que después que tomó el jugo se quedó dormida y cuando despertó habían pasado dos días y amaneció en un sofá negro atada con cuerdas negras y flores negras cuando Cintia le dijo a la tía que estás haciendo la tía le dijo es por tu bien mija es por tu bien regresó a Miami cuando regresa a Miami ya tenía 10 días que la pobre Cintia no podía probar bocado aún el agua que tomaba ella la vomitaba la internaron en el hospital salió del hospital vino a la iglesia en ese domingo estaba el hermano Wizard con nosotros comenzó el hermano a predicar y el poder de Dios descendió alabado sea el nombre de Jesucristo Cintia pasa al altar y cuando ella pasa al altar comenzamos a sentir que otra vez el enemigo estaba haciendo estragos en la vida de esta jovencita la llevamos al cuarto de oración y comenzamos a trabajar en el espíritu comenzamos a usar el poderoso nombre de Jesucristo el nombre que es sobre todo nombre y aunque los demonios no lo quieran oír el nombre de Jesucristo tiene poder dije que el nombre de Jesús tiene poder alabado sea el nombre del Señor y después de cuatro horas y media de luchar y pelear en el espíritu el Señor me detuvo y me dijo Juan hay alguien que está oponiéndose a tu oración hay alguien que está oponiéndose a la oración de los hermanos y el espíritu me dijo que venía esa fuerza de Puerto Rico detuve la oración y dije hermanos el Señor es Dios de cerca y Dios de lejos hay alguien que se está oponiendo para que esta chica sea libre vamos a orar al Señor para que Dios reprenda ese espíritu donde quiera que se encuentre en Puerto Rico y me acuerdo que mire el reloj y eran las 10.50 de la noche después de esa oración volvimos a orar por Cintia y Dios la hizo libre pero ahora para siempre Cristo vino a libertad Cristo vino a libertad ese es el evangelio de Jesús si algún amigo está aquí en esta noche y piensa que no hay solución para su problema yo tengo buenas nuevas para ti amigo Cristo Jesús vino para hacerte libre usted puede salir de aquí libre al siguiente día lunes me llama por teléfono Cintia y me dice pastor pastor aquí usted no sabe lo que pasó que pasó Cintia usted no se imagina lo que pasó no dime mi hija que pasó oh pastor nos llamaron de Puerto Rico y nos dijeron que mi tía amaneció muerta sobre el altar donde ella estaba orando con una foto mía sobre su mano la gloria es para él si vas a alabarle alábale si vas a glorificarle glorifícale la vida de la iglesia es el evangelio ahí está el poder de la iglesia ahí está el poder de la iglesia gloria a Jesús gloria a Jesús si le vas a dar gloria lámalo Dios es Dios de cerca también es Dios de lejos amado hermano si usted tiene su familia en otra parte y el enemigo no los quiere soltar yo quiero decirte que el Cristo que está aquí los puede hacer libres allá no le hacen que esté la droga no le hacen que esté en el pecado Cristo está allí también gloria a Jesús cuando Cintia estaba hablando conmigo su mamá le arrebató el teléfono su mamá le quitó el teléfono y me dice usted es el pastor de la iglesia y le dije sí señora en qué le puedo servir qué han hecho ustedes con mi hija quién la va a ayudar ahora le dije bueno el señor que le dio la victoria él la va a ayudar pero usted no sabe pastor que mi hermana que está en Puerto Rico es la que mantenía con vida a Cintia con sus oraciones y ritos la mantuvo con vida y ahora quién va a mantener con vida a Cintia quién la va a mantener con vida a Cintia le dije señora la Biblia dice Jesucristo es el camino Jesucristo es la verdad Jesucristo es la vida Jesucristo la va a mantener con vida créalo aleluya Jesucristo la va a mantener con vida y quiero decirles que hasta el día de hoy Jesucristo la ha mantenido con vida ya tiene un año con la vida de Jesús dije que ya tiene un año con la vida de Jesús el 31 de diciembre Dios nos concedió bautizar a 32 hermanos y en ese grupo estaba Cintia y cuando salió de las aguas salió hablando en lenguas hace un mes y medio atrás la mamá de ella se convirtió al Señor y ahora le estamos dando estudios bíblicos en la casa amados hermanos hay poder en el evangelio cuando la iglesia despierte a esa realidad no hay fuerza en este mundo que pueda ser capaz de destruirla a menos que la iglesia sufra de leucemia espiritual porque la leucemia espiritual va a la médula ósea va al mismísimo centro de la vida de la iglesia y la sangre nueva que sale no es buena es mala porque está afectada con la enfermedad cuando la leucemia como decíamos ataca el cuerpo produce muerte cuando ese virus que grita la iglesia no es necesario evangelizar eso no viene de Dios hermanos todo lo que nosotros hacemos aquí tiene que tener un propósito estas luces esta plataforma tan preciosa este ambiente que aquí debe de motivarnos a algo debe de llevarnos a algo porque después de aquí usted tiene que ir a su iglesia local el domingo alabado sea en nombre del Señor y si no regresamos llenos de deseo de ambición y de pasión de que las almas perdidas sean salvadas todo lo que hacemos es inútil la vida de la iglesia es el evangelismo lo que voy a decir ahora posiblemente alegre algunos y posiblemente enoje a otros le he pedido a Dios que me dé valor para decir lo que él puso en mi corazón yo no quiero ofender a nadie pero lo siento en mi espíritu muy fuerte alabado sea en nombre del Señor Jesucristo hay iglesias que están sufriendo de leucemia espiritual ya no hay vida en la iglesia lo único que hace esa iglesia es vivir del ayer hermanos que tremendos cantos estos que escuchamos los cantos revelan la pasión que había en los hombres que escribieron estos cantos hoy en día los cantos parece que no tienen sentido alabados en nombre del Señor yo no estoy en contra de los cantos pero me gustan los cantos que tienen sentido que tocan al pecador que animan a los hermanos que provocan el arrepentimiento alabados en nombre del Señor la sangre nueva que está viniendo si la iglesia tiene leucemia es sangre mala lo que debe de polarizar al hombre de Dios para entrar al ministerio debe de ser la salvación de las albas si es el micrófono yo te regalo este micrófono si quieres la nueva generación que viene no se polariza con la pasión por la gente que se pierde queremos micrófonos queremos púlpitos queremos sillas yo te puedo regalar el micrófono el púlpito y la silla y haz el culto en tu casa si tú quieres ese no es el motivo correcto Cristo nos ha llamado para que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos rescató de las tinieblas y nos puso en la luz pero cuando la leucemia espiritual ataca la iglesia ataca la vida misma de la iglesia los glóbulos rojos ya no oxigenan la sangre comienza la anemia el desánimo el desaliento ya no hay ese espíritu que había antes de alabar a Dios ya no existe esa motivación de cantar y algunos de ustedes saben muy bien lo que estoy hablando algo ha pasado en la vida de la iglesia algo ha pasado en los corazones de los hermanos alabados en nombre del Señor Jesucristo yo no quiero leucemia yo quiero evangelismo en mi iglesia yo no quiero muerte yo quiero vida y aquí está la vida en esta noche si usted lo cree diga gloria a Dios y alábele porque él vive cuando la leucemia pega la iglesia espiritualmente hablando las plaquetas comienzan a triturarse y por lo tanto comenzamos a ver hemorragia de hermanos que se van algunos se van para iglesias trinitarias dice que mejores yo no sé en qué otros se van a iglesias del nombre otros se van al mundo y otros se van a una condición peor que la que estaban antes es que la vida de la iglesia ha triturado las plaquetas y ahora una pequeña herida se convierte en hemorragia ya no aguanta nada el hermano una mala mirada el motivo para no alabar más a Dios que es lo que está pasando es que la vida de la iglesia está enferma cuando la leucemia pega hasta los glóbulos blancos ya no hay defensa en la iglesia ya no hay campañas de ayuno y oración me acuerdo cuando hacíamos 30 días de ayuno hoy le tocaba a los gonzález después a los pérez después a los fortiros y después a los a los gonzález y cada uno de nosotros una vez al día ayunábamos para que Dios bendijera nuestros cultos ya los mecanismos de defensa ya no están en la iglesia porque la iglesia se ha enfermado alabados en nombre del señor la iglesia se ha reducido solamente a un grupo social amados hermanos la iglesia no es ningún grupo social la iglesia tiene la vida que viene de Cristo para aquellos que están muertos en los delitos y pecados si usted lo cree póngase de pie y grite gloria a Dios alabados en nombre de Jesús alabados en nombre de Jesús yo no quiero deucemia yo no quiero deucemia yo quiero evangelismo la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó el señor en el espíritu a un valle de huesos secos en extremo secos y me dijo el señor vivirán estos huesos señor yo no lo sé tú lo sabes y me dijo el señor háblales profetízales predícales llévales el evangelio llévales el evangelio y diles así ha dicho que amados amados ese es el evangelio nosotros no predicamos de nosotros predicamos así ha dicho Jehová y mientras profeticé un ruido comencé a escuchar a mí no me molestan los ruidos a mí no me molestan los ruidos mientras sean espirituales me dijo una vez un hermano tu iglesia es muy ruidosa y le dije prefiero los ruidos de mi iglesia a los bostezos de la tuya quiero escuchar el ruido de los gloria a Dios me gusta escuchar el ruido de los aleluyas me gusta escuchar el ruido de los huesos que reciben vida y comienzan a moverse me gusta escuchar el tronar de los huesos los lamentos de las almas cuando el espíritu los toca que hermoso ruido es ese gloria gloria al señor de la gloria mientras profetizaba escuchó un ruido y de repente vi que cada hueso se juntó a su hueso de repente los dedos de los pies se juntaron al pie después a la canilla después a la pierna a la pelvis a la columna vertebral después las extremidades las manos los dedos de repente la cabeza el cráneo después comenzó a cubrir los tendones la carne subió por encima de ellos y la piel los cubrió y otra vez el señor me dijo vivirán estos huesos ahora quiero Ezequiel que le hables al espíritu Dios le dio autoridad a un mortal por amor a la gente a ordenar a su espíritu cuando usted predica usted libera el poder de Dios hay algo que tú no vas a hacer y es zambar tú no puedes salvar a nadie y yo menos apenas nos podemos salvar nosotros pero podemos compartir el evangelio y por la predicación del evangelio el espíritu de Jehová comienza a ser liberado y como hago Ezequiel dile al espíritu que sople y camas ya toro y ama yo siento la autoridad de Dios ahora en esta noche para decirle al espíritu que sople 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 espíritu santo sople en los músicos sople en ese lugar sople aquí en el medio sople aquí atrás espíritu sople en la plataforma el espíritu sople en mi iglesia que se está muriendo sople cuando el Espíritu sopló cuando el Espíritu sopló dice la Biblia que se formaron en un ejército de huesos a ejército recuerden que Jehová no es Dios de los huesos Jehová es Dios de los ejércitos Jehová no es Dios de los muertos dije que Jehová no es Dios de los muertos mi Dios es Dios de los vivos mi Dios es Dios de los vivos alabándose al nombre del Señor yo creo con todo mi corazón que su iglesia puede crecer es mentira del diablo que tu iglesia no puede crecer que terrible llegar a la iglesia el domingo un templo grande y mirar 10 personas nada más y algunos se desaniman yo estoy aquí para animarte en el nombre de Jesucristo y decirte que la solución es vuelve al evangelismo saca la iglesia a la calle cierre las puertas háblale a las almas y tú como líder ve adelante en esta noche el Señor de la gloria en esta noche el Señor de la gloria en esta noche el Señor de la gloria quiere cambiar la sangre de alguno de ustedes yo no sé usted pero yo tengo ganas de decirle a Dios mira Señor mira Señor aquí está mi brazo aquí está mi brazo Señor saca la sangre que no sirve Señor y páname sangre del cielo Señor yo quiero otra vez ganar almas como antes alabado y glorificado sea el poderoso nombre del Señor Jesucristo yo no quiero leucemia yo quiero evangelismo amados hermanos aquí está la gloria de Dios y el Señor de la gloria que mira desde el cielo Él sabe que tu iglesia puede crecer Él sabe que tu vida puede cambiar alabado sea el nombre del Señor con esto termino discúlpenme hermanos cuando bauticé a Cintia una semana antes me trajo una carta del doctor tantas cosas que le pasaron a esta pobre muchacha que la sangre de ella se enfermó con leucemia y el doctor le dijo a Cintia mira si tú te bautizas puedes morir por la emoción y por tu debilidad me trajo la carta pero si tu pastor se hace responsable yo me libro de toda culpa me trajo la carta Cintia me la mostró y me dijo mire pastor cuando la miré dije Señor Jesucristo dame la Cintia voy a ir al trono de Dios y por dos días busqué el rostro de Dios y dije Señor yo creo en tu palabra creo en el poder del evangelio yo sé que tú empezaste la obra te imaginas lo que pasa si esta chica se me muere en la pila bautismal cuando la saco del agua Señor que puede pasar aleluya pero esa fuerza sobrenatural me llevó a hacerlo le digo Cintia el 31 de diciembre le digo Cintia estás lista si pastor estoy lista y no se preocupe si me muero yo sé con quien me voy y la bauticé le dije Señor yo sé que tú tienes poder para sanar yo te pido en el nombre de Jesús que tú sanes este cáncer en la sangre de Cintia y la bauticé en el nombre de Jesús y cerré mis ojos y pensé Señor que pasará y cuando la saco sale viva hablando en otras lenguas alabados en el nombre del Señor Jesús al siguiente domingo me trae otra carta del doctor y el doctor dice yo no sé lo que te pasó yo no sé si esa agua era bendita o qué el agua no es bendito lo que es bendito es el nombre que es sobre todo nombre y ahora ella está sana del cáncer en la sangre Cristo puede sanar la leucemia también si hay iglesia que está viendo irse la vida aquí está el Cristo que sana la leucemia aquí está el Cristo de la vida yo no quiero leucemia yo quiero evangelismo yo no quiero muerte quiero vida y vida en abundancia toda la honra y toda la gloria sea para el Señor Jesucristo Dios los bendiga si alguien ha perdido la pasión invitamos primeramente a los pastores que han perdido la pasión no tenga temor hermano estamos siendo transparentes primeramente a los pastores que saben que han perdido la pasión y luego detrás de ellos los hermanos que han perdido la pasión vengamos al altar Dios nos ha hablado que han perdido Ahora pasen los que quieren más pasión Vamos a confesárselo al Señor Pídale perdón a Dios Perdóname Señor Estoy tan ocupado que me he enfermado Ya no me duele Señor Allí donde está hermano Ínquese vamos a convertir este auditorio En un altar de arrepentimiento A ver si Dios nos sana Los hermanos en la segunda planta también Todos vamos a hincarnos ante la presencia de Dios Doble su rodilla si le es posible No me duele No me duele No se levante hasta que le duela No se retire de este altar Hasta que regrese el dolor La pasión Mi Señor Mi Señor Dilo esto yo Responderé Dilo esto yo Dilo esto yo Dilo esto yo Dilo esto yo Escuchar la voz De Dios Y amarlo ¿Quién irá por mí A trabajar ¿Quién rescatará A los perdidos? A los perdidos Mi Señor Mi Señor 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 Dilo esto yo Responderé Mi Señor Mi Señor Mi Señor Dilo esto yo Cántelo conmigo. Dice Dios, dice Dios, Dice Dios, Aleluya. No se mueve, hermano, todos cantemos. Dice Dios, Dice Dios, Dí luego, yo responderé. Dice Dios, Dile a Dios, Levante esa mano para que Dios le dé vida. Sienta circular la sangre. Mueva esos huesos. Dice Dios, Dice Dios, Señor, Dice Dios, Dice Dios, Dice Dios, con todo el corazón ahora una última vez mi Señor mi Señor y luego yo responderé mi Señor dime a mí y que no quiera el viaje alabemos un hombre unos segundos hermano no se levanta el altar el altar es suyo alabemos un hombre alabemos un hombre alabemos un hombre démosle un aplauso al Señor con todo el corazón por su palabra gozosos en la esperanza sufridos en la tribulación constantes en la oración la corona de gozo esperanza de los que ganan almas hermanos queremos decirles que todas las predicaciones están en un album que lo puede conseguir usted por 50 dólares también tenemos unos preciosos cantos de nuestros hermanos covarrubias abrázame Señor en CD o en cassette para que ore con ellos se los lleve a su casa himnos preciosos con sentido y mucho espíritu si me prestan su atención un segundo hermanos por favor ya nos vamos a despedir el día de mañana cuando usted llegue a su asiento usted va a encontrar un sobre como el que tengo en mi mano mañana Dios me permitirá recoger una ofrenda no quiero dar más de dos o tres minutos pero vamos a prepararnos nosotros no vamos a dar una ofrenda a la convención ni a la asamblea ni al auditorio a nadie nadie le vamos a dar una ofrenda al Señor como prácticamente la convención estuvo pagada cuando llegamos aquí por el preregistro gracias a Dios y no tenemos que luchar con esto pero el hermano Cantú amonestaba al ministerio y al pastorado que por eso no vamos a cerrar las entrañas al contrario ya varios pastores se han acercado a mí me han dicho hermano tengo mil dólares para el día de mañana tengo 500 dólares y yo no voy a poder cantidades la cantidad es la que el Señor ponga en su corazón y no vamos a tener que dar poquito todos vamos a dar lo que Dios pone en el corazón cuando usted llegue a su asiento habrá una un sobre esta noche mañana ore deje que Dios toque su corazón y lo que Dios cuántos se han gozado en esta convención hermanos hay hay un número reducido más reducidos pero tal vez no llegaron aquellos que no vienen a convención están aquí los que quieren adorar quieren aprender quieren dar quieren confraternizar quieren alabar usted está aquí porque quiere estar aquí y que mensajes hemos oído toda la semana que mensajes por esas puertas veo que el labio está vacío todos están aquí adentro porque quieren estar y no nos estamos quejando Dios es rico y Dios ya ha suplido ya aprobó pero por qué no pagar la convención que sigue de una vez y cuando usted llegue pídale al Señor que voy a dar y mañana vamos a hacer algo muy especial para recoger esta ofrenda si Dios no toca su corazón por favor no de pero cuando Dios toque su corazón de y eso haremos el día de mañana con la ayuda de Dios les vamos le damos gracias por su puntualidad hermanos los que llegaron después de las seis y media se perdieron de algo tremendo hermanos después de las seis quince aquellas puertas estarán cerradas para que usted entre por arriba porque no queremos perturbar a los que llegaron con tiempo estamos aprendiendo que los cultos empiezan a las seis cuando dice el programa a las seis y no vamos a perder más tiempo en el nombre del Señor todo es para el bien de la obra del Señor y para la gloria en último hermanos oremos mucho por nuestro hermano Víctor Prado que ha estado muy enfermo y está en su habitación tal vez esta tarde se enfermó bastante y ha estado muy ocupado y vamos a orar por él misiones misiones en su mesa tiene un plan con posters están vendiendo estos posters para que ustedes se lleven a su iglesia con fotos del campo misionero una donación que están pidiendo de 100 dólares para ello y puede usarlos en sus programas de iglesia local así que vamos a pedirles que busquen allá en las mesas aquí esta noche bajó a 50 dólares y sigo hablando tal vez 25 hermanos señor jesucristo te amamos por tu palabra despídenos en paz en el nombre de jesús amén dios los bendiga hermanos chau chau Gracias por ver el video. 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 Gracias.